Te miré por primera vez, encontré yo un gran camino en el fondo de tu ser. Y del cielo caerán lágrimas que se quiebran, lágrimas a un rosal. Pero un triste amor suele florecer. Te miré por primera vez, encontré yo un gran camino en el fondo de tu ser. Y cuando sonar, y guitarra que lágrimas de amor. Tampes caerán sobre tu piel.